Nuevo contacto con Fer para hablar de esta conmoción que está atravesando por estos momentos la comunidad de Leprosa. Martín, querido, vos sabés que en el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero me toca relatar el gol de Maxi Rodríguez, ese tremendo golazo. Y uno, lo que manifestó en ese momento fue aquello de qué bueno es ser contemporáneo de una leyenda. Como lo dijimos el otro día también con Marco Rubén, nunca nos imaginamos que antes del final del campeonato Maximiliano Rodríguez, el hombre en cuestión, el número 11, el capitán, hoy por la tarde iba a decir que tenía en sus redes sociales algo para contar y anunciaba de manera oficial el retiro del fútbol profesional. Con una trayectoria inmensa, con varios mundiales sobre el lomo, con goles importantísimos, con pasos en equipos internacionales con muchísimo prestigio y haciendo historia. Y por supuesto New World Solvoy siendo campeón, dando una mano en difíciles momentos. Maximiliano Rodríguez anunciaba y decía esto en las redes sociales. Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar, o como jugador de fútbol, no queremos que llegue este momento de dar un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo. Bueno, fueron muchos años de carrera y creo que me brindé al máximo y me vacié por completo. Ya no tengo más nada para dar. Y se me vienen la verdad que muchas cosas a la cabeza. Sobre todo cuando empezaba en el BAB y que mi abuelo me llevaba a patear. Y vieja cuando no trabajaba también me acompañaba muchísimo. Y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha para que llegue y me alimente bien. Creo que eso fue el pilar más importante. ¿Quién pensaste cuando convertiste, cuando arrancabas el festejo? Bueno, lo primero que se me vino a la mente fue mi familia, que creo que siempre apoyó en los buenos y en los buenos momentos. Para llegar a la primera edición, que era el sueño que yo tenía, que es jugar en la primera de New World. Y ahí ya empecé una carrera a afrontar algo diferente con mi mujer. Empezamos una aventura nueva que fue la que me acompañó desde el primer momento a Europa. Y estuvo siempre a los mismos momentos malos, siempre fue la que me dio el apoyo para nunca bajar los brazos. Después agradecer a todos los equipos donde estuve, al Espanyol de Barcelona, al Atlético de Madrid. A Liverpool y a Peñarón. Y a la selección argentina junto con New World, que son las dos camisetas que yo amo con locura. Que pude disfrutar el máximo, que detesté mucho tiempo. Que mis hijas me vean... ...jugar con esa camiseta, jugar un Mundial. ...jugar con esa camiseta, jugar un Mundial. ...jugar con esa carrera. A todos los compañeros, que fueron muchísimo. Si hay algo que me gustaría que me recuerden. Es como un gran compañero, como una gran persona. Creo que esa es la mejor huella que puedo dejar. Es difícil de poder hablar. De poder expresarme. Pero bueno, no quiero hacer así. Al natural, como soy yo. Algo simple y sencillo. Así que bueno, agradecerle a todo el mundo al fútbol. Que siempre me han tratado con... ...con mucho cariño. Les mando un abrazo a todos. Maxel Valvides. 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 Maxel Valvides.